Mi nombre es Andrés Uña, pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios. Estamos invitando a toda la población de la frontera de esta marcha para Jesús el día 10, el mes 10 de este año. Todos serán muy bienvenidos, esta marcha será muy importante, no solamente por estar toda la Iglesia reunida en una marcha, orando por nuestra ciudad y pidiendo que la bendiga, sino que esperamos a todos para que puedan participar.